El presidente Juan Manuel Santos fue el encargado de hacer este viernes el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Nueva York, para dar apertura a las operaciones en uno de los mercados de acciones más importantes del mundo. Bajo un aviso que decía Colombia está abierta, el jefe de Estado abrió la jornada. El mandatario invitó a los empresarios de Estados Unidos a que inviertan en Colombia y aprovechen las oportunidades que ofrece el país, ahora que ya está vigente el TLC entre las dos naciones. Aquí hemos venido a cobrar el Tratado de Libre Comercio, en el buen sentido de la palabra, a decir que Colombia está abierta, abierta a la inversión. En sus declaraciones a la prensa, afirmó que la entrada en vigor del acuerdo representa una oportunidad, tanto para los empresarios colombianos como para los inversionistas de Estados Unidos. Colombia es un país muy atractivo y eso significa que el dinero que aquí invierten se traduce en empleos en Colombia, en crecimiento económico y eso es lo que queremos promover. Y resaltó el apoyo del Consejo de las Américas para lograr la aprobación del acuerdo comercial y dijo que por tal razón se había comprometido a que la primera reunión que tendría en Estados Unidos luego de la aprobación del tratado sería con ellos. Yo les dije que la primera vez que viniera a Estados Unidos haría un evento con ellos, tengo un evento con el Consejo de las Américas y de lo que se trata es de aprovechar que ya tenemos un Tratado de Libre Comercio para que el comercio y la inversión crezcan entre los dos países. En sus declaraciones en la Bolsa de Valores de Nueva York, el jefe de Estado ratificó las buenas intenciones del gobierno de Venezuela por reforzar la seguridad en la frontera y trabajar unidos para combatir el terrorismo. Ayer estuvo la canciller en Venezuela, tuvo una conversación muy larga con el presidente Chávez, con el canciller Maduro. Hoy se están reuniendo los comandantes de las fuerzas con los comandantes de las regiones, eso es un paso importantísimo para luchar en forma conjunta contra estos grupos terroristas.